SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT El melanoma es el cáncer de pelle más agresivo, pero que se puede evitar y detectar de manera precoz para trabajar. Arriba l'estiu, a todos nos agrada lluir de moreno, tener un buen color de pelle, pero, afortunadamente, cada vez que somos más conscientes, o hauríamos de ser, de los perillos que suponen una exposición prolongada en el tiempo al sol. Podemos hacerlo, pero con protección, por ejemplo, protector solar, mínimo 30. Y eso de, ya nos lo dicen, las mares, no bajas al sol entre las 12 y las 5 de la tarde, o no bajas a la playa a primera hora de la tarde. Pues bien, son algunos consejeros que se ponen un año más en esta campaña informativa para prevenir los problemas de pelle, con esta exposición excesiva al sol. Los consejeros son muy concrets. Anem a repassar-ho con dos profesionales de la dermatología, son doctores, que nos arriben desde el Hospital Universitario Francés de Borja de Gandía. Este año con nosotros la doctora Irela Reyes. ¿Irela, qué tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Gracias por acompañarnos. Y también la doctora Laura Calomarde. Laura, muy buena vesprada. Buenas tardes. Dermatólogas de l'Hospital Universitario Francés de Borja de Gandía también trabajáis en la clínica privada Resclínic, que está aquí en Gandía. Decía yo al principio que cada vegada son más conscientes de la despedida que tiene una exposición prolongada en el Tens al Sol o a oriente cero. ¿Son más conscientes por vuestra experiencia? Yo creo que la gente cada vez es más consciente, pero aún seguimos viendo a gente en la playa bronceándose en horas centrales del día y de hecho la incidencia de cáncer sigue aumentando. Por lo tanto, ahí la conciencia... hay que centrarse, insistir en la educación sobre este tema. Claro, es importante esta campaña, ¿no? Que ya está desde la Consellería de Sanidad, pero a donar los consejos, cada vez más repasarlos. Acabes de comentar que los casos de la incidencia, los casos de cáncer de PEI, ¿continúan aumentando? Sí, principalmente por dos motivos, ¿no? Porque la población envejece más, entonces por la esperanza de vida, mayor esperanza de vida, pues es un tipo de cáncer que aparece más en gente mayor y luego porque la gente se sigue exponiendo, entonces aumentas. Pero tenemos este aspecto positivo que se puede evitar y detectar de manera precoz, y eso es importante. Claro, es importante porque, sobre todo, hacer una educación en la exposición solar, aunque sí que vemos gente que continúa exposando mucho al sol, pues sí que también es más frecuente ver a la playa más niños con dispositivos o camisetas de tipo neopreno, en protector solar, eso es gratificante cuando se sabe el saboreo y esos papás que están preocupados, porque sí que cal recordar que la exposición solar durante los dos primeros años de la infancia es muy importante a la hora de valorar el riesgo de cáncer de piel en la edad adulta. Entonces, el problema, muchas veces, es que son consecuencias a la larga y que no veamos la buena importancia en el momento. O sea, lo de que la piel tiene memoria es una realidad, o sea, se va acumulando y es algo que es irreversible. Aparte que ya solo por, a lo mejor, por una cuestión de coquetería, ya solo por eso deberíamos tener cuidado por aquello de que se queda una piel más, fomenta, no sé, la arruga, se queda una piel no tan luminosa, ¿no? Sí, manchada, claro. Solo por cuestión estética, ya debe haber ese problema. Por supuesto, o sea, la radiación al sol se ha relacionado claramente con el fotoenvejecimiento, entonces aparecen arrugas, manchas, arañas vasculares, o sea, que el sol envejece, eso no hay duda. ¿Melanoma es el cáncer más agresivo de piel? Sí, el melanoma es el cáncer que puede ser letal. Hay otros tipos de cánceres que también pueden ser agresivos a nivel local, como el carcinoma vasocelular o el carcinoma espinocelular, pero bueno, eso suelen, si suelen ser, la intervención quirúrgica o exactament suelen ser curativos. Y el melanoma, también, si se agarra en un estadio precoz, la supervivencia también es claramente alta. Sí que hay otros tipos de melanoma, pues que se agarren de forma más tardía o que pueden tener más riesgo, pero bueno, sí que es un melanoma y además es un cáncer de piel directamente relacionado con la exposición solar. Sobretot la exposición solar aguda intermitente, que es la que patimos cuando anemos al estío, nos crememos, que cremarse es ficarse roig y pelarse, eso es cremarse al sol. Exacto, no es que me pique como una gamba y ya me pongo moreno, no, o sea, la cremadura solar, o sea, la acumulación de cremaduras solars al largo de la vida incrementa el riesgo de melanoma. Y además, no solo alzar esa alerta, pero a la gente que va a la playa, a la piscina o a la montaña, sino también hay mucha actividad profesional y agudadores, ¿no?, que arriben al estío y también están exposados, son un peligro. Muchas veces se insiste en la fotoprotección solo en verano y hay que tenerla en cuenta durante todo el año. Y más que el fotoprotector como tal o la crema solar, pues también medidas físicas, el gorro, ponerte camiseta, bueno, la ropa, las gafas de sol, o sea, todo lo que sea, proteger no solo con crema solar, o sea, es más importante incluso ponerte en una medida física. No solo en las actividades laborales, que por supuesto es importante, sino cuando se hace actividades deportivas a lo largo de todo el año, pues eso, para el surf o fútbol, tenis, son siempre actividades que se deben realizar pues con medidas físicas y el fotoprotector en las áreas que no estén cubiertas. De hecho, exacto, es muy frecuente ver en la consulta que los pacientes te dicen, no, es que yo no voy a la playa o no, yo no, no, pero vienen bronceados y dices, te ha dado el sol, o sea, en la calle también te da el sol. Solo caminando por la calle. Caminando, ¿sabes? Entonces eso es una conciencia que, o sea, hay que concienciar a la población de esto, que no solo yendo a la playa te vas a poner moreno. Sí, de fe, que bueno estar, pues no vas a la playa, només caminando a comprar y agafa el sol. Es habitual, esa cuestión. Anem a algunos consejos. Evidentemente, he dicho, protegirse el cap con un barret, algún tipo de gorro, siempre una samarreta para que no estiga el cos tan exposado. Protector solar, ¿minim 30? Mínimo 30. Sí, a ver, mínimo 30. Eso va a depender de nuestro color de piel o fototipo y de la velocidad con la que nos quememos o nos quemamos rojos cuando nos exponemos al sol. Generalmente lo que hace el factor es multiplicar ese tiempo que tú tardas en ponerte roja por el factor, ¿no? Pero realmente, o sea, lo que queremos es evitar el ponerte roja y estar seguros y disfrutar de la playa, que por supuesto tenemos una playa maravillosa y la tenemos que disfrutar. Exactamente. Pero bueno, sí que puede ser 50 porque tampoco tiene mejor. Millor, encara. Siempre mejor. Y protector solar, evidentemente. El que también yo creo que es una errada que encara fem, me envas, cuando ya porte mitja hora de caminar a la platja, a la piscina, cuando arribe, después de colocar la sombrilla, es a dir, que ya porte una hora que está pegada con el sol, es cuando encoloque la crema. No. No, la crema se tiene que poner entre 20 y 30 minutos antes porque tiene que penetrar en la piel primero. Entonces, hay que, claro, o sea, hay que colocarla 20, si no, has estado 20, 30 minutos expuesto al sol sin estar fotoprotegido. Claro, porque la crema que nos protege no es cuando la vemos la piel reluciente, sino... No, tiene que penetrar. Tiene que penetrar. Sí, los filtros químicos. Por lo menos en casa. Exactamente. Por lo menos hay que ponerla en casa porque luego llegas a la playa y entre la arena, el viento, hay dispositivos en spray que te da el aire y se van para otro lado y no a la piel. Entonces, luego nos encontramos a veces quemaduras como a parches. Sí, suele pasar. Las manchas de moreno con el blanco que se quedan. Bueno, moreno o rojo directamente. Y otra cuestión, cuando nos ponemos rojos, la verdad es que es la mala costumbre. Yo creo que falta todavía mucha conciencia porque cuando vemos algún amigo o familiar nos hace gracia que se haya puesto rojo. No lo vemos como una señal de alarma. Decir que tonto estás, mira como te has puesto como una gamba. Yo creo que eso es como que en los noventa, la moda del bronceado fue un noventa, que se llevaba mucho a estar moreno. Incluso cuando te veías a alguien y es como, ay, qué mala cara tienes. Que me da la sensación que se sigue llevando. Sí, 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 se sigue llevando. Pero bueno, hay que eliminar ese estigma un poco, ¿no? Y que una, el bronceado saludable no existe, ¿no? No existe. Ay, qué bien estás a estar rojo como un tomate. Pues no, no. Así es. Bueno, algo bien habían en la corte francesa años atrás, cuando está el blanco era señal de saludables estaban. Eso sí, en este sentido. Pero hablamos también de ese tramo horario. Desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, es lo que es por decir, ¿no? Por determinar. Pero esas horas centrales del día siguen siendo muy nocivas para... Son los de momentos de rayo... Sí, el índice ultravioleta más intenso, más alto. Ese es el tramo. Ese es el momento. Lo mejor es evitar la exposición al sol. Si tienes que estar, pues o busca sombra o ponte fotoprotector. Pero ese tramo horario hay que evitarlo. Yo sé por vuestra experiencia, porque, bueno, he dicho que sois dermatóloga, trabajáis en el Hospital Universitario Francesco de Borja de Gandía, también en la clínica privada Resclini, que está aquí en Gandía también. ¿Cuántos años, cuáles años, te vayan como dermatóloga? Pues, 10 años. ¿Uns 10 años? Bueno, 12 años. Ha cumplido un año. ¿12 años? ¿Y tú, Laura? Yo, si cuento desde que acabé la residencia, 5 años, sí. O sea, de 5 años. 5, 12, 5 años. ¿Es ola ser más gente jove, ya de una edad más avanzada, o no iría a un perfil determinado? Depende de la patología, ¿no? Cáncer de piel es más frecuente. Sí, más en gente mayor. En gente mayor. Que te llamas más mayor. Sí. 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 Problemas, o sea, cáncer de piel más gente mayor. Y otros problemas, pues vemos todo tipo de edades. Sí, claro. Y porque suele ser, hablamos del cáncer de piel, el melanoma es el más agressivo, es el principal problema que ya relacionado con el sol, pero en estío. ¿N'hi ha alguna altra patologia dermatològica que en estío, que estigui relacionada amb l'estío, per a bé o per a mal? No sé. A veure, en l'estío, la patologia dermatològica reina que ha d'evitar les posicions és el lupus, famós pel doctor House. Però bueno, també hi ha un lupus sistèmic, un lupus cutànic, que els malalts ho passen molt mal. Estem parlant d'eh, per a gent que no conega. El lupus és una enfermedad autoimmune que té una part sistèmica i una part cutània que deixen una espècie de ronxes en la pell, a vegades com cicatrius, a vegades poden eixir lesions com granets o pàpules. I entonces sí que estos tipus de malalts han d'evitar l'exposició solar. També n'hi ha altres tipus d'al·lergies solars o erupcions polimorfes lumíniques, que també normalment apareixen en les primeres exposicions solars, que també la gent ho passa molt mal. I urticaries solars, la rosace també és una patologia dermatològica que també empitjora. Alguns atòpics també empitjoren en estiu. I el cas contrari, tenim el del acné, psoriasis, eccema, perquè psoriasis i eccema no és el mateix, és diferent. En aquests casos millora en l'estiu pel sol? Sí, suele millorar amb el sol. De fet, un dels tractaments de la psoriasis o de les dermatitis o inclús d'altres, del vitíligo, és el que llamem la fototerapia, que és aplicar radiació ultravioleta en la pell dels pacients i se tracten, milloren amb el sol. En la ulla del mar, en la ulla salada, també ajuda. O això és una leyenda urbana. Es un falso mito. Eso és falso mito. Es por el sol. Ah, pues vamos a romperlo. Porque muchas veces todos hemos pasado por la pubertad, ¿no? La edad del pavo, que nos vemos horrorosos con esos granos, que no cabe uno más en la cara. Y nos vamos todas las horas que haga falta a la playa porque nos dicen que el agua salada seca los granos, el acné. Es más el sol, ¿eh? Es el sol. Sí, es más el sol, sí. Pero aunque a veces pueden empeorar también porque el sudor o el fotoprotector que te apliques, si es muy graso, va a empeorar el acné. Entonces hay gente que el acné le empeora. Pero bueno, con media hora de exposición sola sobra. Suficiente. Nosotros recomendamos a los pacientes con psoriasis que en su terraza, o sea, el sol de la playa no es más efectivo que el sol de casa ni de la montaña. Es decir, te puedes poner en tu casa a tomar el sol, 20-30 minutos, y mejora. Si te quedas. No hace falta ir a la playa porque también hay gente que igual tiene una soledad muy extensa que está cohibida por ir, le da vergüenza. Porque la gente mira, no sabe, desconoce. Bueno, en tu terracita, en tu balcón, si te das sol, tranquilamente. Lo que ha dicho ella. Porque igual que la luna de Valencia, es la misma que la luna de Hawái y del trópico, el sol es el mismo en la playa que en tu terraza. Salas de bronceado artificial, por decirlo entre comillas. No sé, hace unos años tuvo su boom, creo que antes de la pandemia, ¿no? Con la pandemia ya como que rompió fue un antes y un después. Pero antes de la pandemia va a ser un boom. Era un negocio brutal. Y yo no sé, primero, que el bronceado que agafes es diferente, es nota de seguida. Pero afortunadamente van desapareciendo, ¿podríamos decir afortunadamente? Sí, o era el abuso. Pero UVA está directamente relacionado con el cáncer de piel. Porque ahí solo, si estamos en la playa, hay muchos tipos de radiación. Reven radiación UVA, UVB, UVC. Entonces, todos esos tipos de radiación son diferentes. La radiación UVA es la que más se ha relacionado con el cáncer de piel y con el fotoenvellimiento. Yo creo que ahí, afortunadamente, van desapareciendo porque también es... Fa años también la FDA, que es la agencia del medicamento americano, también lo ha desaconsejado totalmente por el incremento en Estados Unidos de cáncer de piel y con gente jove. Porque también se tenía la falsa idea de que te ficaba mejor la piel, con que te preparaba la piel para el estivo. Entonces, era como molta chen. No, no, yo me doy una sesión de bronce de chat y así me va a echar la plaza mejor y tal. Y no, o sea, lo contrario. Para un dermatólogo, completamente prohibidas. O sea, no se deberían... Debería ser algo como el tabaco, ¿no? Que todo el mundo sabe que puede producir un cáncer de pulmón. Pues las cabinas de rayos UVA pueden producir cáncer. O sea, producen y, de hecho, se ha demostrado que hay un aumento claro de la incidencia de cáncer de piel. En esos espacios. Entonces, voy a decir, ve, van desapareciendo. Esas son las de, afortunadamente, de bronce ya. Pero, hay una otra alerta, creo que está investigándose, ¿no? Para comprobar esa sospita, o no sé si ya está comprobada, los centros de, y digo centros, no clínicas, centros de estética, para ello de fixar el esmalte de las unglas, también. Claro. Se debería aplicar, por lo menos, fotoprotección en la zona de la mano cuando vaya. Y si eres muy frecuente, si eres una usuaria muy frecuente de esto. Sobre todo si son usuarias frecuentes. De todas formas, como esto también es una moda reciente, todavía no se puede estimar el riesgo de cáncer relacionado. Pero, bueno, como también el perfil de persona que va a estos centros, también es un perfil de persona que se cuida o que se preocupa por su apariencia, pues también cabe recordar que, claro, se debería aplicar el fotoprotector solar en las manos, porque eso sí que va a aumentar la aparición de manchas en la piel, en las manos. Fotoenvejecimiento. Y en las manos es una carta de presentación. Entonces, aparte, sí que se está investigando su relación con el cáncer de piel en el aparato ungueal, que sería lo más importante. No se ha demostrado, porque es una moda bastante reciente. Pero que hay que tenerlo en cuenta. Sí, y más cuando están proliferando estos centros en cada esquina. Antes teníamos un mar en cada esquina y ahora en cada esquina tenemos un centro de estética de tratamiento de uñas. Ahora que estamos hablando de las manos, todo el cuerpo, cuando hablamos de aplicarnos protector solar, crema solar, mínimo 30, si es 50 mejor, estamos hablando de todo el cuerpo. No hay una parte del cuerpo que siga más proclive a partir ese cáncer de PEI-FUTUR, es total cost. A ver, todas las zonas que vayan a estar expuestas al sol tienen riesgo de... O sea, que hay que proteger las zonas que vayas a tener expuestas. De ahí la importancia de a lo mejor ponerte directamente una camiseta y así cubrir mucho mejor. Ah, bueno, también se me olvidaba. No va a despedirvos. El tema del protector solar, en tira la piscina, tomo el baño. Salvo, me tengo que volver a colocar protector solar. Aunque ponga resistente al agua. Ahí va, sí. Aunque ponga resistente al agua. Sí, hay que reaplicarlo. Y también hay que recordar que si, por ejemplo, nos vamos un día a la Andiagua, a un parque acuático, a cualquier, perdón, un parque acuático, pues claro, ni el mejor fotoprotector de la farmacia te va a aguantar ocho horas por toboganes. Entonces, ahí sí que, pues eso, proteger a nuestros hijos o los mayores también, pues con dispositivos tipo camiseta, y eso te va a aguantar muchísimo más que un fotoprotector. Si ya es una cosa de estar en la playa o en la piscina, pues sí, renovar cada vez que se salga. O si haces ejercicio, te metes al agua. O alguna actividad acuática, padelsurf o windsurf o kitesurf. Cuando sale, repone. Importante. Bueno, es que se me van ocurriendo dudas que yo creo que son dudas generalizadas. No un pose protector, está nubal, pero ahí también, en San Ríbenes, rayos solares. La radiación ultravioleta es más o menos la misma. Lo que pasa es que como se pierde esa sensación de calor cuando está nublado, pues entonces la gente se confía, se confía. Y entonces es cuando aumentan mucho más las quemaduras solares, pero la radiación ultravioleta sí que atraviesa las nubes. Por muy nublado que esté. Ah, sobre todo que luego puede estar nublado, luego dar sol, luego... Exactamente. Entonces, puede ir cambiando. Y ya un último dúbte que eso me ocurre. También ya en cremes solares o protectores, con zanahoria, que facilitan el bronceado, ¿eso lo podemos permitir o rebaja la protección que nos aplica la crema? Yo creo que normalmente son menos... O sea, el FPS suele ser muy bajo de este tipo de efectos protectores. A ver, sobre todo, o sea, lo que se debería desterrar es la idea, porque si tú estás moreno es porque has recibido mucha radiación solar. Entonces, se debe evitar. Por mucha zanahoria. Por mucha zanahoria, los betacarotenos son antioxidantes, estimulan el bronceado, pero tampoco el bronceado nos protege de más frente a un fotoprotector. Lo que sí que nos indica que hemos recibido mucha radiación solar. Entonces, estar moreno es un signo de que igual... O sea, es un signo de problemas futuros. De daño solar, exacto. No es un signo de saludable, no es saludable. Bueno, pues vamos desterrando ya eso. Dice, ¡ay, qué moreno te veo! ¡Qué guapo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué guapo, no! Pero, o sea, te veo más joven, moreno. Cuando nos digan, ¡qué moreno te veo! ¡Uf! 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 Hay que ponerse en guardia. Doctora Rech, doctora Calomarde, muchísimas gracias. Idela, Laura, gracias por esta visita tan práctica. Queríamos aprovechar esa campaña, volímos aprofitar esa campaña llançada des de la Generalitat, des de la Conselleria de Sanitat, que es fa extensiva a tots els territoris a través dels centres hospitalaris, que és important, perquè estem parlant de la nostra salut. I arriba l'estiu, ens oblidem de més de quatre coses, però no, hem d'estar ahí protegint-nos. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres, la convidada. Posem ja el punt de final, ja hem vist. Esperem que hagi pres bona nota. Tal vegades els consells, ja els sabem, la teoria la sabem, però hi ha que dur-la a la pràctica. I, sobretot, acostumar-nos a mirar-nos la pell per a detectar també alguns símptomes que veiem una cosa rara al dermatòleg o a la dermatòloga per a que ens pegui una miralleta. Gràcies per estar ahí, que tornarem molt prontes, però que continuïn passant un bon estiu, però sempre amb protector i, ojo, a les posar-se al sol. Gràcies per estar ahí fins al proper programa. Gràcies. 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 Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Dashwell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horror Import. Frente Dulce Sol. Skoda Horror Import. Patrocinad el magazín diari de Telesafor.